Porque les quería mostrar esta plaza hermosa, se llama Santana Regional Park, está en Corona, y me llamó la atención tanto que dije, acá tengo que venir a mostrarle a nuestros amigos de cada día este lugar. Por supuesto, toda la plaza, toda la plaza tiene el piso de caucho, como es un común denominador en las plazas de aquí de los Estados Unidos, de manera que los niños si caen aquí no tienen ningún riesgo de lastimarse. Pero me llamó la atención la simpleza de cómo están construidos los juegos. Son troncos de madera y además caucho y resortes. Por ejemplo, fíjense el delfín, donde los niños se hamacan. También tiene el barco, ese barco pirata, por donde pueden trepar. La hamaca y el sub y baja. La hamaca, fíjense, es totalmente hecha de goma, muy amplia, para que los chicos puedan jugar bastante. Y además, bueno, estamos viendo el sub y baja, que esto sí que me encantó. Pero al bajar, el sub y baja, generalmente rebota el niño. Si el otro compañerito se baja de golpe, suele rebotar al bajar. Pero en este caso está apoyado sobre un pedazo de neumático, lo cual asegura que no va a rebotar. Y bueno, ofrece mucha seguridad este parque a los chicos. Me encantó la estética que tiene, además. Y no deja de tener ese gazebo, que están viendo a mi espalda, donde se festejan, pidiendo permiso al condado, se festejan gratuitamente acá los cumpleaños. Que me parece una idea, pero encantadora. Me encantaría que en Mar del Plata, cuando el clima lo permita, también pudiéramos festejar con los permisos adecuados los cumpleaños para los chicos. Con lugares así, con una pequeña estructura de mesa y silla, sería muy lindo que esto también lo pudiéramos hacer. Siempre pienso buscar cosas lindas que podamos hacer y bueno, esta sería una de ellas. Me encantó. Gracias por ver el video.